Hey razas, están bienvenidos a esto que es Platano Edu Adventure Time Y bueno amiguitos, esta es la segunda parte de 50 cosas sobre mi 2.0 Y nada más que decir, comencemos Chiquen sin gustarme Dragon Ball Ah eso sí, pero los memes sí me gustan Como este que hice, si no lo han visto vayan a mi segundo canal, ahí lo subí Gwen, te dicen te quiero Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Un soñador muy bueno Fuera de mi vida Soy feo, mucha honra Al fin se dio cuenta No me gusta nada de reggaeton, cero perreo Mi sueño de la prepa siempre fue ser porro Pero cuando lo intenté me di cuenta que no hacían como que las cosas Aprendí a conducir en la carretera de Oaxaca y solo me llevó 5 minutos a aprender Quise aprender a conducir porque dicen que eso impresiona a las chicas Esto se atrae a las chicas Lo cual todavía no sé si es cierto Todas esas palabras mágicas eran falsas Ya todas ya están casadas wey Ah wey, déjenme una No son culeros wey No, no, no Tú no puedes creer el Santiago Poic Tengo un video de cuando aprendí a conducir De hecho aquí se los voy a reproducir Disfruten amigos Siempre he estado en desacuerdo de que cambien a México Y con esto me refiero como que a los morales que tienen Estas cosas de en las escaleras eléctricas Personas que no tengan prisa ir del lado derecho Y personas que tengan prisa ir del lado izquierdo No me gustan las películas de terror De hecho solamente he ido al cine a ver una Y más que querer ir Me obligaron mis compañeros de bacho Bacho 6 Te odio wey por eso De hecho durante toda la función Yo usé audífonos Y estuve jugando en mi teléfono Estuve como que así Oyendo música Recuerdo que ese día Quería ir a ver la de los pingüinos de Madagascar El día que fui a ver la película de terror Yo no pagué absolutamente nada Hice tranzas a los que me llevaron Para que ellos me pagaran todo Desde la función hasta las palomitas Yo no puse nada de dinero más que mi pasaje Claro, ellos todavía no lo saben Tengo esquirofobia Esto es el miedo a ruidos fuertes y repentinos Como petardos, globos o cuetes Y pues intento enfrentarla y disminuirla Aunque todavía no puedo disminuirlo al 100 Todavía como que me da ese miedo Odio el mes de septiembre por lo mismo de los cuetes Que desde que comienza el primero Pinches vecinos culeros Empiezan a aventar cuetes Entonces nunca me ha gustado septiembre No me gusta el fútbol soccer No me llevo bien con la mayoría de mis primos De hecho son pocos con los que sí puedo Pues hablarles bien Pero la mayoría como que O les caigo mal o me caen mal Cuando yo estaba chiquito Mi hermano tenía una Playstation 2 Y lo mandaron a la tienda Y yo quería jugar Y en vez de jugar le borré toda su puta memoria Hay destinos peores que la muerte Y ya, esta es la historia Me gustan todas las películas de Spiderman que han hecho Y mínimo las he visto 8 veces cada una Antes le tenía mucho miedo al día de muertos Y a los disfraces Cuando llegaba el 31 de octubre Recuerdo que siempre recogía todos mis juguetes Y los encerraba en el closet Porque según yo las almas jugaban con los juguetes Entonces me daba mucho miedo Y todo, todo lo que fuera pelucho juguete Lo escondía Yo recuerdo que me dormía como las 9 de la noche Porque según yo era seguro Y para ir al baño Siempre tenía que despertar a mi hermano Para que me acompañara Y tenía que prender todas las luces de la casa Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también es tonto El miedo al día de los muertos Se me quitó hasta los 15 años De hecho hace 5 años Que superé ese miedo No sé por qué Creo que me trombe mucho yo solo Por lo mismo No veo películas de terror Estás bien pendejo Bien pendejo He pensado seriamente en repetir la media superior Y entrar a una prepa Porque no logro entrar a la universidad Pero no lo hago debido a que me da Como que mucha pena O no sé, digo ¿Qué pensarán los niños de 15 años Que apenas están entrando? Yo ya con 20 pues entraría Y sería un pedo muy magistral Me quiero tatuar Pero lo que me detiene es la pobreza De hecho en febrero Yo me iba a tatuar Pero pues no alcancé el precio del tatuador Y aquí les dejo algunos de los diseños Que quiero hacerme Se me complica dormir más de 6 horas Y si duermo menos Tengo mucho sueño No he hecho mi primera comunión Tampoco la confirmación Y de hecho Como que no sé si la quiero O no la quiero hacer Pero por lo mientras He decidido que no No he hecho mi cartilla militar Y esa sí Nunca la pienso hacer Al menos que a alguno de los presidentes Se le ocurra que es forzosamente hacerla Pero en lo mientras Nunca lo voy a pensar hacer De chiquito Junto con mi hermano Antes teníamos una tele De esas chiquitas cuadradas Fingíamos hacer una pijamada Pero en vez de quedarnos despiertos Toda la noche Como hasta las 3 de la mañana De la tele Y estábamos Yo me duermo una hora Tú te quedas despierto a la hora Y me despiertas Yo te cuido Y tú te duermes Estábamos cuidando a la tele O qué pedo Estás bien pendejo Bien pendejo Siempre se quedaba la tele prendida Toda la noche Porque solamente aguantábamos Hasta las 3 de la mañana Tengo bastantes videos De mi hermano Cuando era chiquito De hecho Creo que podría ser Un estupideando A través del tiempo Porque mi hermano Desde chiquito Hacía un chingo de penejadas Y todas las tengo grabadas Nelly, verga Esa cosa nunca va a salir Mi hermano es más feo que yo Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Oye, ese es un insulto para mí Y bueno amiguitos Si les gustó el video Recuerden compartirlo Suscribirse a este canal Dale like Activar la campanita De notificaciones Ya que subimos un video Cada vez que les aumenta A 2 kilos Así que recuerden Coman potasio Porque les fortalece Los calcios Calcios I'm done Ha 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 No, no No, no No, no